Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una golondrina de origami. Este pájaro de papel es una figura de nivel intermedio. Vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada de 20 x 20 centímetros de dos colores. Comenzaremos doblando por las dos mitades. Vamos a llevar los dos lados hacia una de las mitades. Y haremos lo mismo por el otro lado. Muy bien. Ahora fíjate en esta intersección de aquí y vamos a llevar este vértice hacia ella. Hacemos lo mismo de este lado. Vamos a llevar el vértice hacia esta intersección de aquí. Muy bien. Y ahora vamos a doblar por esta diagonal. Fíjate estas líneas para qué dirección están. Y hazlo para la misma dirección, pero por el lado negro, ¿vale? Tenemos estas dos líneas, pues vamos a trazar esta diagonal. Muy importante para hacer la diagonal correcta porque si no, no te va a salir bien. Recuerda que esto es origami de nivel medio. Muy bien. Colócalo en esta posición y ubica estas líneas de aquí. Vamos a doblar por esta línea de aquí. Así. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Vamos a probar. Bien, pasamos una hoja y pasamos una hoja que la línea esta esté aquí, ¿vale? Esta línea, esté por delante, por el frente, ¿vale? Vamos a marcar bien esa línea, así y así y ahora vamos a coger una hoja aquí y vamos a doblar este vértice hacia la intersección y este también, así. Muy bien, vamos a coger una hoja y vamos a levantar hasta llegar a esta línea y empujamos. Esto debe caer así y esto debe caer así. A ver, fíjate, esto lo pongo aquí, este aquí y este lo dejamos caer hacia el lado y nos quedará algo como esto. Muy bien, ahora vamos a llevar este lado hacia esta línea del centro. Que no ves la línea, doblamos esto hacia el lado y hacia el otro y ya aparece esa línea de aquí. Y llevamos este lado hacia esa línea, lo agarramos bien para que no se separe y se vea lo menos posible la parte blanca, muy bien. Ahora lo vamos a abrir así y vamos a marcar esta línea hacia este lado. Y ahora doblamos por esta línea también y queda esto así, lo ponemos como estaba y debe tener algo como esto. Lo aplastamos bien, así y ahora queremos abrirlo, entonces abrimos así y aplastamos hasta llegar al fondo, así, con mucho cuidado, lo agarramos así y con mucho cuidado vamos a abrir un poco esto para que se infle. Cuidado con el papel, no se te vaya a romper porque aquí es muy delicado, te puedes ayudar si no te cabe el dedo con algún instrumento que quieras, ¿vale? Así. Una vez que esté infladito el papel, ya lo que hacemos es aplastar y esto queda recto. Haciendo una línea desde este vértice hacia este. Una vez que está aplastado por aquí, le damos la vuelta y lo ponemos bien por este lado. Cuidado con el papel que no se rompa para que nos quede una figura perfecta de una colondrina. Muy bien. Desde este vértice nos imaginamos una línea recta y vamos a doblar esto hacia atrás. Así. Tiene que caer el vértice en esta línea. Y ahora hacemos una doblez en zigzag hacia arriba. Así. Muy bien. Lo vamos a desdoblar y vamos a abrir esto así. Y así. Y volvemos a marcar esa doblez de zigzag que habíamos puesto. Muy bien. Debes tener algo como esto. Lo ponemos ahora por este lado y vamos a doblar este lado y este hacia esa línea central que tenemos aquí. Vamos allá. Esta parte ya está bastante pequeñita y es más difícil de manejar. Y por eso esto es un oligame de nivel intermedio. Tiene muchos pasos, tiene más complejidad. Tenemos que hacer dobleces de todo tipo. Una maravilla. Muy bien. Ahora vamos a doblar este vértice hacia este de aquí. Así. Lo marcamos bien y hacemos lo mismo en este lado. Este vértice hacia este otro de aquí. Así. Perfecto. Damos la vuelta y ya tenemos hecha la cabeza de la galondrina. Vamos a pasar una hoja aquí y ahora vamos a levantar. Doblando. Desde aquí hasta aquí hay una línea y la vamos a doblar hacia arriba. Así. Y ahora vamos a levantar el papel hasta llegar a esta línea de aquí. Así. Importante que esto quede hacia abajo. Así. ¿Vale? Así. Y ahora este lado lo doblas hacia aquí y te va a resultar mucho más fácil que lo así que sí. Intenta doblarlo todo a la vez. ¿Vale? Lo marcas bien por dentro y el papel va solo. Muy bien. Doblamos ahora esto hacia un lado y lo volvemos a poner hacia donde estaba. Y vamos a llevar este lado hacia esa línea que hemos marcado. Y ahora suscríbete si has llegado hasta aquí y activo la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo vídeos todas las semanas de manualidades con papel. Pasamos una hoja y vamos a repetir todos esos pasos en este lado. Bien. Cogemos esta línea y vamos hacia arriba. Y luego levantamos este papel hasta llegar a esta línea de aquí. Así. Y nos aseguramos. Vamos. 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 Muy bien. Abrimos aquí un momento y hacemos este paso que se me había olvidado. Y vamos a llevar este vértice hacia esta intersección de aquí. Así. Y lo volvemos a poner como estaba Muy bien, le damos la vuelta Y ahora vamos a doblar Por esta línea de aquí Así Y por la Otra línea que tiene cruzada Así Muy bien Por esta línea Vamos a doblar así Agarramos Y por esta otra que tiene aquí Hacemos así Y empujamos hacia abajo Esto es origami de nivel intermedio Hacemos cosas Más complicadas Bien, ahora Por estas líneas de aquí vamos a doblar así Empujamos Empujamos Y aplastamos Lo colocamos bien Si se nos ha movido un poco Y ahora vamos a llevar este lado Hacia esta línea De aquí en medio Así Y hacemos lo mismo aquí Damos la vuelta Y vamos a doblar Así, fíjate Y hacemos lo mismo En este lado Fíjate Fíjate como ha quedado La colita De nuestra golondrina de papel Nuestra golondrina de origami Muy bien Muy bien Vamos a echar esto para el lado un poco Y ahora vamos a hacer una doblez Desde este vértice Hacia esta intersección de aquí Fíjate Vamos a hacerlo así Vamos a ponerlo Y una vez que tenemos la línea más o menos hecha Doblamos por esta línea de aquí Empujamos esta línea hacia dentro Y esta Hacia afuera Y nos traemos el ala un poco hacia abajo Y marcamos Puedes dejarla más arriba o más abajo Depende de como te guste que tenga el ala Me gusta que esté más hacia abajo Porque le da más sensación de velocidad Tenemos estas siete Tenemos dos modelos Esta más hacia abajo Y esta más hacia arriba Esta esta planeando Y esta va a toda velocidad Vamos a doblar ahora Este lado Allí hacia dentro Hacia el fondo ¿Vale? Vamos así Y lo doblamos Y se nos ha puesto esto Como estaba al principio Pues lo volvemos a poner ¿Vale? La vuelta y si te sobresale esto por aquí y no quieres que se vea lo blanco, lo recolocas bien y ya está. Doblamos esto hacia un lado y vamos a llevar este vértice hacia esa línea. Y marcamos bien. Esto vamos a llevarlo hacia este lado y este pico lo llevamos hacia dentro. Marcamos fuerte bien y doblamos esto así para esconderlo un poco. Y ya tenemos un lado hecho. Esto lo ponemos bien que se nos ha abierto. Y vamos con el otro lado. Al otro lado hacemos lo mismo. Vamos a apartar esto a un lado y vamos a hacer una doblez desde este vértice hacia esta intersección de aquí. Tenemos que hacer un poco a ojo. Pero si estás aquí es porque ya tienes un nivel avanzado. El nivel medio es la técnica de origami. Intentamos que sea simétrico así. Fíjate que de simétrico tiene bien poco, parece que tiene una lara rota. Y ya tenemos que hacer una lara rota. Y ya tenemos que hacer una lara rota. Ahora ya parece que está un poquito más ahí colado. Vamos a ponerle esto. Lo doblamos hacia adentro así. Y doblamos. Lo ajustamos para marcar bien. Todas las dobleces que se hayan desdoblado no te preocupes que las podemos poner bien en cualquier momento. Bien. Damos la vuelta. Ajustamos esto. Abrimos aquí y doblamos esto hacia adentro igual que hicimos antes. Llevamos este lado hacia aquí. Y ríeos. Capricornos. Pero ya tenemos que ponerlo dentro. Y ahora tenemos que hacer un poco más de arregullo. Estar en la parte de las cifras de la cifras. Ya tenemos que hacer un poco más en el tiempo. Y ya tenemos que hacer un poco más grande. Le damos la vuelta y lo vamos a poner todo ya bien y no sé si te has dado cuenta pero ya hemos acabado la galondrina de origami, nos ha salido ideal, falta un paso, esto lo vamos a doblar una línea imaginaria desde este vértice hacia este y lo vamos a doblar hacia adentro así, cogemos y lo doblamos hacia adentro y ahora sí ya tienes tu galondrina de papel terminada, espero que te haya encantado este tutorial de origami de nivel medio, galondrina en origami, nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte, regálame un like y no te olvides de comentarme, si quieres más vídeos solo tienes que visitarme